Además, ¿cómo volvimos a casa? ¿No estábamos en el parque? Eso fue gracias al poder de la música. Pero tienes muy bonita voz, pero tal vez podrías contarnos sin... ¿Una canción? Ah, ok. Ah, muy bien, muy bien. Como decía, ¡soy una princesa! Ajá. Y estaba siendo perseguida por un trajón. Vimos eso. Mientras espero que mi príncipe encantado venga a rescatarme. Entiendo. Y cuando lo haga, mi vida comenzará. ¿Qué dices? Tu vida no comenzó cuando naciste. Ustedes no entienden por qué me rescataron antes de que mi príncipe pudiera. Ahora sí me disculpan. Tengo que atraer a un guapo héroe. Ah, ¿cómo atraes a un príncipe? Esto es bastante peligroso para atraer a mi príncipe. Ahora sálvame, guapo de mis sueños. Mi príncipe, por fin. Mejor no lo hagas de nuevo. ¿Qué están haciendo? Monivella, tú no quieres ser devorada por este gran volcán. Pero, ¿de qué otra forma mi príncipe podría salvarme? No debes ser salvada. Puedes hacer lo que quieres con tu vida. Sí, podrías comenzar tu empresa. O golpear a tipos malos. Cualquier cosa que no sea estar toda arregladita para un príncipe que tal vez nunca aparezca. Tal vez es cierto. Tal vez no debería esperar a mi príncipe. Quizá él en realidad no esté allá afuera. Pero tal vez no esté. Tal vez debemos explicártelo de otra forma. Chicas superpoderosas, ruda princesa B, saltadiscoproducciones. Ser princesa, ¿lo haces bien? Mejor princesa, es la que ruda es. ¡Explanta! Con rabia. ¡Súper heroína debe ser! ¡Es la hora del beatbox de Bellota! Ah, sí. ¿Puedes verlo, Bonivella? No tienes que... ¡Oh, oh! ¡Ayuda, príncipe! ¡Ayuda! ¡Ay, no! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Manzanas envenenadas de la bruja! No. No. No lo harás. Muy bien. Esto funcionará. ¡Ayuda! ¡Ay, ayuda! Necesito que un cagallero valiente venga a ayudarme. ¿Nadie viene? ¡De preferencia a alguien muy alto y hermoso! Ah, aquí está. ¡Ayuda! Amiga, ¿qué es lo que pasa contigo? ¿Eres una damisela en apuros o una loca con deseos de morir? ¡Ay! Escuchen, creí que se los dije. No quiero ser salvada por tres pequeñas niñitas. Y no quiero rescatarme yo misma. Quiero ser rescatada por un príncipe. ¡Ay! ¡Perfecto! ¡Tómame, ponme en peligro, dragón! ¿Sí? Desea morirse. ¡Ah! Vaya, creo que nadie se esperaba esto. ¡Ayúdanos! ¡Ay! ¡Ayuda, esa es mi línea!